A levantar cuadrado, señoras y señores, ya estamos en 18 minutos, que sí, que sí, que sí, ustedes ya digan que sí, que sí, conmigo, que sí, que sí, que sí, que sí, que venga el gol, ya vino con tiro de esquina, el gol frente a Bresk, a ver si viene frente a Costa de Martí, ¡viene! ¡Golazo! 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 ¡Venga, esta vez! ¡Golazo! 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 ¡Golazo!